No se ve un pampillo, se abre una puerta, sale un pampillo, salta un pampillo, para la cequilla el pampillo. Y la del patito, cuando era pequeñito tenía un patito, estaba girándote con un pampillo, mi mamá me volvió que se lo iba a comer, un día el pente y todo el coche. Corre, 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 patito, corre, corre, de mi mamá, corre, 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 patito, corre, corre, que te va a la cocina. ¿Ya? ¿Ya no me canteis ninguna más? No, no lo dice Juan. Pues no sé. Da, 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 dale, la de Rayo McQueen. ¿La de Rayo McQueen? No saben ninguna de las llamas, güey, nosotros. ¿Una? Eh, de Pinocchio. Va, pues cántamela de Pinocchio. Pinocchio fue a pescar, a río y al tibir, se cayó la calle, pescó con la nariz. ¿Y saben? Había un cumpleo que estábamos cantando. Pinocchio fue a pescar, a río y al tibir, se cayó la calle, pescó con la nariz. Bueno, fue a casa, no hay conciencia con la nariz porque tenía la nariz muy larga. Más grande que un tranvía. Un poco más grande que un tranvía. Su papá tocó con el bombón y su mamá en sus patillos y el pobre Pinocho se le cayó los calzoncillos. Eso sí que te lo sabes, ¿eh? Lo demás no, pero lo de los calzoncillos... ¡Qué!